este en la sección, esta es la sección por ejemplo de panning presiona panning y aquí ya altero el paneo la estereofonía verdad y esto es para hacer link los canales si quieres hacer por ejemplo 9 y 10 link le presiono link y ya se hace y así quiero copiar algún canal de un canal de otro canal entonces ya aquí están lo que son los asignamientos de los subgrupos recuerden acuérdense que los subgrupos son totalmente diferente a los VCA esta es la sección del efecto verdad es la sección de los de los miras si quiere ver los impulsos a puntos la localización los auxiliares me gusta más el input estas son las centrales de los auxiliares que vemos atrás que vienen siendo como si fueran auxiliar returns verdad no necesito otra una cosa este no necesitan ponerle save cada rato ella se pone por ejemplo si yo muevo este ahí van a ver que el store hace un clic a los cinco segundos vamos a ver parece que no que parece que no son en los que vamos a ver entonces presionamos por ejemplo select van a ver el flash del store 345 ahí está entonces ya se salvó cualquier cosa que van haciendo por ejemplo aquí aquí entonces aquí van a ver el store 345 6 creo que es entre 6 y 7 y 8 segundos entonces automáticamente se salva como lo apagan y se quedó donde donde ustedes lo dejaron entonces esta es la sección de lo que es el select de los canales es para el solo y el mute del canal estos son los subgrupos verdad los subgrupos lo hacen aquí por ejemplo seleccionan el canal y digamos este lo quiero no lo quiero en el main este es como el left and right main entonces lo quiero sacar en el sub entonces van al sub aquí y le ponen por ejemplo ya está aquí le ponen select al sub y le dicen que vaya al main entonces ya ahí lo manda al al master verdad vamos a ver repitamos entonces aquí les va diciendo cuál es el que está trabajando por ejemplo el 17 entonces de ahí ya pueden hacer por ejemplo esto es lo del tu traquín ponente ya sea que del cd de la computadora o de es para la computadora si tienen algo en la computadora ahí ya no lo pueden meter ahí los audífonos para él en los monitores si tienen dos monitores cercanos lo pueden usar entonces esto ya es para el talkback ponen su micrófono atrás ya pueden hablar por medio de aquí si quieren la casa o cualquiera de los auxiliares este es el select del master si quieren trabajar el master entonces ya es lo mismo tiene lo que es el ecualizador el limiter lo van ecualizando tiene también el G-EQ que es el que les enseñe verdad es este ya lo pueden poner ahí lo pueden como un gráfico ya usan este ecualizador gráfico y eso es lo mismo no o sea todo lo que presionan aquí si presionan el 6 pues ya se presiona el 6 bueno entonces vamos a ver overview bueno entonces cualquier pregunta me pueden preguntar las conexiones son bien sencillas en la parte de atrás podemos ver que aquí está la sección del mic input están lo que es la línea están lo que es los inserts están lo que es los auxiliares vamos a ver 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 vamos a ver